Es una tierra de migrantes, nuestros paisanos, lo señalábamos hoy en la conferencia mañanera en Morelia, aportan o van a aportar este año cerca de 5 mil millones de dólares, algo así como 100 mil millones de pesos. Y solicitar con todo respeto al señor Presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que permita también que Michoacán pueda ingresar al decreto de regularización de los vehículos de procedencia extranjera, que fue muy bien recibido este anuncio en el norte del país hace algunos meses, mismo que se realizó en Mexicali, Baja California. Michoacán recibe remesas, estamos recibiendo este mes a nuestros paisanos, a nuestros héroes paisanos, pero también recibimos vehículos, trocas para el trabajo agrícola de Michoacán. Esto sería un aliento para nuestro estado y sobre todo para los paisanos, para el sector agrícola, campesino del estado de Michoacán, para las familias.